La familia y la pareja son escenarios de explotación de las mujeres y de verticalidad absoluta. Y mucha propaganda alrededor de la pareja, todas películas Disney, románticas, y mucha propaganda alrededor de la familia. Te vas a quedar sola si no tienes una familia. Tu mujer, tus hermanas, tus hijas, las que se ocupan de tu suegra, de los cuidados, de los ancianos, de ti. Hay un chantaje ahí de, si no haces todo este trabajo gratis para la pareja o la familia, te vas a quedar sola. A lo mejor tienes otro recurso afectivo horizontal que son tus amigas, fíjate. Claro, y es que ya no te pueden amenazar tanto con la soledad, porque es mentira. Todos los avances LGTB que vivimos, ¿no? Siempre despiertan esta bandera de, estáis acabando con la familia. Ojalá, ojalá. Y es como, por favor, ojalá. Claro, ojalá.